¿Qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un super tema que es referente a la obtención de capital para proyectos nuevos, para proyectos emprendedores, para proyectos en general. Es importante saber que una de las primeras tres causas, bueno de las tres existentes, la primera es la falta de capital, en la que conlleva el que nuevos emprendedores no puedan encontrar de alguna manera el capital que requieren para sus proyectos o se queden sin capital en el transcurso y desarrollo de su misma idea. Dentro de esta cápsula vamos a hablar cuáles son esas tres alternativas que nosotros tenemos para lograr fondear proyectos nuevos, proyectos emprendedores y que tengamos la liquidez y el capital necesario para llevar a cabo estas ideas de negocio. Arrancamos. Uno de los principales retos para iniciar un negocio es la falta de capital. Cuando se habla acerca de iniciar un nuevo proyecto o un nuevo negocio es común enfrentarse a un sinnúmero de dudas respecto a la factibilidad de nuestra idea y a la capacidad de resolver los gastos que esta conlleva. A lo largo del capital debemos considerar diferentes alternativas que pueden favorecer el desarrollo y crecimiento de nuestra idea o proyecto. Para aquellos principiantes que son nuevos en el tema, pues este tema puede ser un tanto retador, puede ser un tanto complejo, pero dentro de ello pues vamos a tratar de hacerlo lo más desglosado que se pueda para que logres entender cuáles son las alternativas que tienes para poder fondear tus ideas de negocio. Las principales alternativas de financiamiento son instituciones crediticias y de banca, de las cuales como emprendedores o pequeños empresarios deberíamos explorar la banca múltiple. Anteriormente ya hemos platicado acerca de cuál es la importancia de la banca múltiple. Recordemos que prácticamente esta banca es aquella que se es subsidiada por gobierno y que ofrece tasas preferenciales para empresarios y emprendedores que cuentan con un proyecto pues formal. Normalmente estas bancas ofrecen plazos preferenciales y tasas especiales a empresarios y emprendedores acorde al ciclo productivo de su proyecto. Prácticamente esta banca tiene 70 años y tiene la oportunidad de poder financiar proyectos en el sector, bueno en todo tipo de sectores, sector servicios, agricultura, comercio, exportación y algunos otros más. Es importante saber que estas tasas preferenciales cuentan con plazos específicos que pueden ser de 5 hasta 15 años en el caso de FIRA y también puedes contar con tasas preferenciales que prácticamente es la TIE más .05 y algunos puntos más que agrega el banco. En este caso pues obviamente los intermediarios financieros que en estos casos son más de 140 en todo el país pueden ofrecerte diferentes tasas y obviamente esto va a un lado de la mano de tu historial crediticio. Sería importante saber que estas bancas pues ofrecen tasas preferenciales que son tasas diferentes a las comerciales mucho más flexibles en las cuales emprendedores tienen oportunidad de poder accesar o de poder incursionar ya sea a través de créditos PYME, ya sea a través de créditos emprendedores, mujeres emprendedoras y algunos otros más. Sería importante que le des un vistazo por ahí a los artículos que tenemos en nuestra página de internet que es www.caiso.com.mx donde hablamos más acerca de las bancas múltiples, las bancas de desarrollo y ahí tendrás la oportunidad de conocer un poquito más acerca de este tema. En el siguiente tenemos los fondos privados. Los fondos privados son aquellos fondos de inversión con alternativas de salida de inversionistas donde estos aportan capital con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos, obtener su capital y rendimientos de inversión pero al final el dueño o creador o desarrollador del proyecto se compromete a adquirir nuevamente sus acciones y el fondo de inversión abandona el negocio, abandona la inversión como tal una vez que ya haya recibido el pago más pues vaya algunas ganancias, algún porcentaje de ganancia del capital que haya ofrecido al momento de la negociación. Estos fondos de inversión se encuentran regulados por Conducef y en el portal, en su portal, en el portal de Conducef, vaya, podrás encontrar todos los fondos de inversión disponibles en el país. Normalmente estos fondos se clasifican por sectores y tienen la consigna de enfocarse en todo tipo de sectores pero deberían especializarse solamente en uno. Normalmente cuando se conocen, vaya, los gremios de los fondos de inversión, un fondo de inversión o quien maneja el fondo de inversión tiene diferentes fondos en el cual prácticamente se enfocan cada uno de ellos de manera jurídica en un sector especial. Lo que te quiero decir en este caso es que los fondos de inversión deberían ser especializados y enfocados en sectores tan importantes como el tecnológico, agricultura, ganadería, pesca, en el sector servicios, en el sector comercio, en el sector salud, etc. Estos fondos de inversión van enfocados a aportar capital a pequeños proyectos o a ideas de negocio que tengan una capacidad alta de poder generar ingresos. Entonces los fondos de inversión no es necesario que conozcas al super expertazo en este tema. Puedes buscarlos en internet directamente en la página de Conducef y ahí podrás encontrar la lista de todos los fondos que están disponibles y podrás acercarte con ellos buscando simplemente su información en internet y podrás presentar tus solicitudes siempre y cuando cumpla los lineamientos que solicitan los mismos fondos. En el siguiente punto tenemos los apoyos gubernamentales. Existen fondos gubernamentales tanto federales, estatales, municipales, en los cuales ofrecen estímulos tanto fiscales como económicos que pueden ser una alternativa pues vaya para los proyectos nuevos para proyectos emprendedores. Actualmente son una alternativa viable en el país para poder desarrollar todo tipo de proyectos. Ya lo hemos comentado previamente, los fondos vienen desde fondos federales, fondos municipales y fondos estatales en las instituciones públicas representantes del sector al que perteneces. Para aquellos quienes incursionan en este tema es necesario que sepan que existe un sinnúmero de convocatorias a nivel federal, tanto estatal como municipal, directamente en las instituciones de cada uno de los estados y estas instituciones como por ejemplo Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Desarrollo Rural y algunas otras más se especializan en sectores particulares. Es importante saber que cada estado e institución a nivel estatal o municipal y municipal es libre de determinar el valor, los montos y la población que será beneficiada. Entonces, estos estímulos, estos beneficios económicos se lanzan de manera particular en base a las necesidades de cada uno de los estados y en base a los sectores que están fomentando como sectores estratégicos que son aquellos sectores de la economía que tienen un mayor potencial de crecimiento. Anualmente estos estímulos se modifican para adaptarse a las necesidades de la temporada y los fenómenos sociales y con ellos se modifican las reglas operativas y los lineamientos de acceso a estos programas. Es de relevancia acercarse directamente con las instituciones para saber cuáles son los lineamientos, quiénes son los beneficiarios potenciales que pudieran adquirir este tipo de apoyos y empezar a trabajar nuestra documentación, nuestro proyecto de inversión o la idea o plan de negocio que se piensa desarrollar. Hasta aquí estas tres alternativas son las que tenemos actualmente como viables en el sector del financiamiento para que puedas crear, desarrollar y vaya incrementar de alguna manera el volumen de ingresos y el volumen de capital que puedes manejar para tu proyecto. Sabemos que hoy en día estas son actividades viables. Si bien la economía potencialmente puede en estos momentos estar pasando por un camino sinuoso, siempre estas alternativas de capitalización pueden ser una alternativa que puedes sondear, una alternativa a la que te puedes acercar y que pues vaya, existe un sinnúmero de alternativas dentro de estas mismas, vaya, dentro de estos mismos sectores para que puedas fondear tus proyectos. Hablando de fondos de inversión, hablamos de más de 200 fondos a nivel nacional, hablando de convocatorias gubernamentales, hablamos de más de 100 convocatorias a nivel federal sin considerar las estatales y las municipales y hablando acerca de las instituciones crediticias, existen más de 140 instituciones crediticias que pueden fondear proyectos. Hasta aquí espero que esta información haya sido de suma utilidad para ti. Te invito a darle un vistazo directamente a nuestra página www.caiso.com.mx a nuestros cursos y capacitaciones en línea sobre apoyos gubernamentales, sobre desarrollo de proyectos de inversión, sobre alternativas de financiamiento, recursos internacionales y creación de asociaciones civiles. Con todo gusto estamos para servirte, te recuerdo mi nombre es Diego Rendón, espero que tengas un excelente día.